Tengo una nota El fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que vivo conmigo no iba a estar ni loca Le pones la music y con el booty me choca Esta noche le tocan Manda las altas suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los galles musli pan, 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 pan Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo fettuccini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Y como la role que nunca despreciaba Mota, pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Mota, pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Ella es la que da la para cuando llega el bloque Pila de mujeres en taquicard y sofoque Mue el pelotón, mami, no le pare a na' Dale pan de mí que tu marido no está de na' Ven, 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 pan, pan, pan Muevalo durísimo, tú no eres de teclán En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedir, se lo me lo da Chocale la barri, chocale la barri, chocale la barri Pan, pan Chocale la barri, chocale la barri, chocale la barri Cuando los otros sonan pan, 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 pan Y las pistolas sonan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los calles, muli, pam, 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 pam Tú estás ready Bot tap, bot tap, bot tap 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 Aaaaaah Ay así que la mamá El animal, el inferminal, también Dale, ya que el guapo Controlando un poco de mal Me vale un que hiciste Gracias por ver el video